Música Estamos detrás de los camiones de los bomberos voluntarios Nosotros vamos a intentar descender del mundo Hay que volver para atrás, hay que volver Así trabajan nuestros bomberos voluntarios Vamos, corramos, corramos, corramos Vamos nosotros, estamos escapando del fuego Nos encontramos sobre la ruta provincial número 56 Ustedes pueden observar de qué manera una gran cantidad de hectáreas Están siendo consumidas por el accionar del fuego Producto de este viento bastante particular Este viento norte que ha azotado durante toda la jornada La provincia de Jujuy y la ciudad de Palpalá Desde horas del mediodía aproximadamente se comenzó a intensificar La acción del viento Con lo cual este incendio empezó a tomar mayores dimensiones Es el viento el que determina para dónde se va a dirigir el fuego Porque a medida que uno va recorriendo este lugar Puede observar que el que manda en esta situación es el viento El viento que se ha transformado en un enemigo incontrolable De esta situación que pone en serio riesgo la vida De quienes están circulando por este lugar Sí, bueno, estamos acá viendo cosas complicadas realmente Tratando de colaborar mucho No se puede, pero en sí hay que estar Creo que la colaboración tiene que ser total Prestando los teléfonos a la gente para que se comunique Se les quemó la radio a los bomberos de Palpalá Se les quemó la autobomba Hay dos bomberos accidentados Y bueno, hace 20 horas que están combatiendo el fuego Los bomberos de Palpalá Así que esto realmente es lamentable Es un hecho desgraciado, ¿no es cierto? Que está pasando en esta zona Y el peligro es según el viento, visto que está acercándose a la parte de Higuerilla Que toda la parte poblada Bueno, hay mucha gente acá que está Inclusive hay líneas de media tensión Que los potes se están quemando Hablé recién con el señor Aversano Dije esa para que manden también Porque si no después los potes caídos Es más complicado levantar la línea Toda esa gente va a quedar sin energía eléctrica Y esto que es gravísimo, digamos Así que bueno, creo que tienen que venir todos a colaborar Que es muy importante Especialmente los bomberos La gente de fuego Y todo aquello que tiene que ver con organismos provinciales Y municipales, ¿no? Porque ya estamos en la jurisdicción de San Salvador de Jujuy Y acá está la gente de Palpalá trabajando Lo del municipio, lo de los bomberos Y no hay todavía gente, no es cierto De la capital colaborando en esto Y hace 20 horas que están trabajando Y el fuego ya está hacia el que guerrilla Toda el área de gobierno tiene que estar El jefe de policía tendría que estar El subjefe, acá tendría que estar realmente Poniendo toda su gente a disposición Para colaborar y trabajar Bueno, esto es lo que está faltando, ¿no? Creo que tenemos que colaborar todos Tenemos que ayudar Y bueno, creo que esto de la interna o no interna No sirve hoy Hay que ser solidario y hay que ayudar a Jujuy Y tendría que estar desde el gobernador para abajo Todos, ¿no? Los funcionarios nacionales, provinciales ayudando Y colaborando, poniendo sus vehículos Poniendo los vehículos de las reparticiones a disposición Porque ya los dos autobombas de Palpalá El que no pueden pagar Porque hay uno que no puede pagar Los bomberos voluntarios Y este, no es cierto Están quemados Y bueno, hay dos bomberos accidentados Así que bueno Hay que estar y esperemos que esto pare Y que el viento cese Que es lo más importante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!